La situación sigue complicada, hoy en un vídeo colgado en su cuenta oficial de Facebook, durante una transmisión en vivo, la doctora Nancy Álvarez volvió a la carga contra la comunicadora Nuria Piera, a quien acusó de venderse al poder y que incluso fue amante de uno de los ladrones más grandes del gobierno de Leonel Fernández. La sexóloga se fue más lejos, afirmando que a Nuria le pagaron para realizar el reportaje en el que denuncia irregularidades en el uso y aplicación de las células madre en el que se colocaron fotos de su esposo, el doctor Álvaro Scupín. Eso fue cuarto que le dieron, eso es lo que está pasando allá que dan dinero a los periodistas, excepto a un muchilora, esa gente así seria, pero allá el periodismo es un desastre, la mayoría está vendido, tú no ves que se van para los portales de internet. Se sabe que el gobierno tiene comprados a la mayoría de los periodistas, entonces ella antes era muy seria, pero como tú que eres una persona que vives atacando a los políticos, te enredas con uno de los ladrones más grandes del gobierno de Leonel Fernández, fue amante de ella por muchos años, entonces de ahí en adelante comenzó a perder credibilidad y jonancia en el audiovisual colgado hoy temprano en el que se ve dentro de un camerino. Luego continuó con sus palabras fuertes, ella coge a mi marido y le pone tres fotos y dice el colombiano como si no tuviera nombre, asquerosa, expresó Álvarez. Aquí le dejamos el vídeo. ¿Qué es eso? Como yo le dije, si tú ni siquiera sabes pronunciar células madre, porque decía célula madre, y es células madre porque es madre. Además, ¿con qué dedo? Y llega a todos los estudios del doctor Escupli, ¿no? Y lo mete en el Sancocho con una romba de matazano, ya, 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 qué verdad. Hubo un caso de un viejito que estaba en realidad, pero si ya no iba a ser pastor de mantelos y cosas. Bueno, pero a mí no quería arreglar de tu cliente, tu segurador. No, eso fue cuarto que le dieron, eso que le está pasando allá, que le dan dinero a los periodistas, excepto un muchilora, esa gente así seria. Pero allá el periodismo es un desastre, la mayoría está vendida. Tú no ves que se van para los portales de internet. Porque los periodistas, si tú no le pagas nada, mi amor, y se sabe que el gobierno tiene comprado a la mayoría de los periodistas. Entonces, ella antes era muy seria. Pero cómo tú, si eres una persona que vive atacando a los políticos, te enredas con un político, uno de los ladrones más grandes del gobierno de la UNED. Fue la amante de ella por un tiempo de años. Entonces, de ahí en adelante, yo empezo a perder credibilidad. Yo misma dije, imagínate que yo mañana me case con Tron, ¿qué tú vas a pensar de mí? Si me he pasado todo esto acabando con Tron, me acaba... Ay, mira la doctora de babosa. Se pasó todo este tiempo acabando con los políticos y se terminó con uno. Nancy, pero ¿por qué la situación se volvió algo personal? Esa es la pregunta que yo me hago. Porque es que una cosa es un tema profesional y ético, otra cosa es convertir esta situación en un tema personal. Personal. Ella, oye, a mi marido le pone tres fotos. Y dice, por él colombiano, como si ellos pudieran nomás. Ah, qué rosa. Entonces, es que mi marido no tenía ninguno de los pasos en salud. Tenía preparación. Mi marido tiene cuatro personalidades. Y tres Ferochip, que en todo Estados Unidos no hay como cuatro que tienen tres Ferochip. Ferochip es un reconocimiento que te da el país. Cuando tú aportas a la materia que sea, neumología, estudios nuevos y de las empresas. ¿Qué hay, mamá? Sí, sí, Pegulai, sí. Pegulai compitiendo aquí. ¿Qué también están haciendo? Aquí está, pero no. Alcanzamos para todos. Mira. Hola. Buenos días, buenos días. Oye, es el ronso. Vamos a ver ahorita. ¿De qué van a hablar? Bueno, no podemos relevelar la información todavía. Ay, Dios mío, pero se fusila. Sí, obviamente. Es porque tenemos que dejar a la audiencia. Yo no soy eso. Es que es la idea de la información. Idea de gente. También nos han dicho, pero tú tranquila que yo de aquí de algún momento me estoy en el papo de la información. Te lo voy a tener detallado en dos minutos. Te lo voy a tener una madre de San Figueroa. Hola. ¿Cómo tú estás? Poniendo como aquí. Todo el mundo poniéndose bello. Bueno como tú. Que tan bella. Es que yo amanezco así. Amanezco así después de las dos horas que él me da. Buenos días, Colate. Buenos días. Mi hijita, ¿cómo tú? Hola, hola, hola. Buenos días. Ay, yo le estoy haciendo encuestas a todos los hombros. Si a ti te toca limpiar en tu casa, de repente, que me imagino que no lo harás, pero si te toca limpiar, ¿qué tengo que hacer o usar? Alguno de la ujera. Alguna cosita que hay que hacer. Yo soy el vinagre, lo utilizo. ¿Cuántos son los? Me toca limpiar para los días, pero. Yo soy el vinagre, lo utilizo. Pero usted no abrió el video. Es lo que yo dije antes. No tienen ni guapa idea. Es verdad. Tú tienes que confiarme cuando tú vas a caer en el día de los sábados para yo no me voy a ver. Pero yo la saliento a la casa y yo la saliento a la casa y yo la saliento a la casa. Pero qué risa, porque me voy a preguntar. ¿Qué te dice la doctora Nancy? Sí, la doctora me dice que me lo he hecho a la oreja. Porque dice que quién es que tú manda en esa casa. ¿Quiere tú o si es el vinagre? ¿Cómo se hace en YouTube? Ay, doctora, lo pelamos. ¿Y qué te dice la señora de la fe? Se portó. Yo lo vendía como caballero. ¿Dónde está el vinagre? ¿Dónde está el vinagre? ¿Eh? Un parón porque lo pelamos. ¿Qué te dice? Un parón. Un parón. Pues mira, y sobre todo, muchas faltas. ¿Ese es tu baby? Te traigo un ayudante. Porque como yo dije, tú ibas atacando. Venga usted aquí, por favor. Por lo menos que te damos la oportunidad de que se defendí. ¿Eh? ¿Cómo se llama tu ayudante? Nico, venga acá por favor. Hola. ¿Hola, Nico? Yo soy la vocera oficial de Sorcema. Si tú me llamas con Sorcema, llaman. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Ella no ha investido nada. ¿Tú hablo inglés español? ¿Eso es el padre? 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 ¿Cómo yo te ayudo si yo soy lo único que hago con mi profesora en el ver mis videos? Mira, mira, tiene que empezar a ayudarnos. ¡Qué belleza! ¡Qué guapo! ¿Qué bebé tan lindo? ¿Tú eres bebé de colante? Me dicen, yo no soy bebé. Digo yo, ah, de verdad, escúzame, ya tú eres jovencito. Tienes cinco años. Me dicen, ¡6! Se me acaba de quejar. Digo, porque tus amigas me tratan como si fuera un bebé. ¡Ay, Dios! ¡No, tienes razón, Nábez! ¡No, tienes razón! ¡Ni me acuerdo de ustedes! Es que yo nunca me conocí. Se diga que no me acuerdo cómo fueron los otros. Pero yo, tú no te puedes acordar de mí porque tú nunca me has visto. Bueno, ahora sí te he visto. Yo me llamo Lourdes, encantada. ¿Se acuerda de estar aquí? Y yo me llamo Nancy. Sí, me acuerdo, pero solo con mi papá. Solo con mi mamá. Ah, ok. Sí, cuando era pequeño. Yo me recuerdo de él. Ay, pero se me va dentro. Víjate que, ese baby es mi bebé. Y él es un bebé. ¿Por qué tomas bicarbonato con sal? ¿Por qué tomas bicarbonato con limón? ¿Por qué? Porque dicen que es muy sano, que es muy... Es de glánsito. ¿Y hace cuánto haces? ¿Cómo es? Sí, yo entendí. ¿Qué? ¿Qué? El caba con mi otro, en guapo, 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 en guapo. ¿Y a ver? ¿Con dosis? ¿Y viene solo? Él dice que él no es un bebé. ¿Por qué él tiene...? Digo, yo, ¿tienes cinco? Y le dicen, no, seis. ¿Y cuánto leches? ¿Cómo que ya tú sabes? Yo, yo, si ya que era un hombre. ¿Pocamos en la dosis? No vamos a pegar a él. No vamos a pegar a él. No vamos a pegar a él. ¿Aló? ¿Qué? En el área real, ¿qué leches? Se lo paro todo el día de la misma. ¿Por qué no hay algo... ¿Cómo se lo sortle? ¿No? El remán ya lo tiene como que él es...? ¿Cómo se lo sabe? ¿Verdad? Todos cinco años, ¿verdad? ¿Qué? There it is. Oh, very good. El que está en manos de sinvergonza, mira. ¡Verdad! 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 El pobre vendió su casa! No, 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 no. Cuideme, ¿cuál es tu truco casero para limpiar? Ahora que tú... Pues la limpiar la casa o algo. ¿Es que limpia? Ahora para que vea la señora... ¡Oh, viste! ¡Mira! ¡Otra para que la señora se le dice!